Afirmaciones de felicidad. Abrazar tu esencia, tu verdad y conectar con tu interior con dicha, entusiasmo y paz es un derecho que tienes adquirido al nacer. Es un don que te acompaña a transitar con libertad y tranquilidad en el camino que diseñes. Afirmación para el día 11. Hoy decreto mi libertad, soy libre y cuido responsablemente esa libertad, sabiendo que los demás son libres también. Me libero y libero a todos los que me rodean, los libero con amor y perdón. Soy libre. Serénate, todo está bien. Gracias por ver el video.